¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rackealo! ¡Rackealo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, Mati! ¡Salió, salió! ¡Salió, Dumbo! ¡Levantá! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, no se condenan tu mamiña! ¡Vamos! No, porque acá la jugada, no puede ser el número de la jugada del otro. Va, va a saltar el señor. El 6-2, el 6-4. ¡Un pase! ¡Un pase! ¡Un pase! ¡No esconde él! ¡A eso! ¡A veníte! ¡Un pase! ¡A palo! ¡Viene nuevo! ¡Por el costado! Pacu, Pacu Pacu, Pacu 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 ¡Arriba, arriba! ¡Dale! ¡Dale, dale, primo! ¡Dale, dale, dale! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Dale, dale, 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 dale ¡Tumbo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tumbo! ¡Tumbo! ¡Ya está! ¡Jugá! ¡Ya está! ¡Estamos con ventaja! ¡Sacana! ¡La ventaja! ¡Vante, muchachos! ¡Vante! ¡Vante! Gracias. 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 Tenemos el récord de Laiman más gordo de la historia de rugby. Concentrados, muchachos, concentrados. Gracias. 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 ¡Dale! 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 ¡Dale, mate! ¡Es friki! ¡Es friki, dale! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.